La fama sonidera TV presenta ¡Que todo el mundo se divierta! ¡Ahora! Todo un concepto vanguardista e inigualable Sonido Manhattan Pon la mano arriba si eres bancadero Pon la mano arriba si eres bancadero Manos arriba, manos bailando Puro bancadero Vienes motivando la pena de prueba Vamos a avanzar a los motivos de motivos de ¡Sale! 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 Colocado dentro de los mejores sonidos en Puebla y México ¡Sale que lo mejor es sonido Manhattan! ¡Todo listo ya! A límites inimaginables De barrio para el barrio Porque nosotros ya no somos moda Sonido Manhattan ¡Todo listo, todo listo! Ha llegado el momento que disfrutes de esta magnífica combinación Esta es la música La alegría Desde el internacional de los sonidos en Puebla Sonido Manhattan Iniciamos con las noches Y como siempre Recordando Al maltraten de esta cabina Mi muertito Mix Hasta el cielo, sí señor Por los siglos de los siglos Y desde el cielo Llevándolo en la mente y en el corazón Con nuestro ¡Súbale! Muerto Mix ¡Viene! 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 ¡Cumbia! ¡Vale! El espectáculo inicia ahora El Internacional de los Sonidos en Puebla Sonido Sonido Manhattan Sonido Manhattan ¡Vamos y caballeros! ¡Buenas noches! En este momento, la banda más chingona levanta las manos ¡La banda soltera, mano arriba! ¡Sale, sale, sale! ¿Y dónde están los que de baile más prendidos? ¿Dónde está la familia sonidera? ¡Levanta las manos! ¡Vamos iniciando! ¡Que todo mundo se divierta! ¿Dónde están los adictos sonideros? ¡Van arriba, van arriba! ¡Familia sonidera! ¡Ahí está, güey! ¡Movimiento sonidero! ¡Vientos! ¡Luje en Jimenia! ¿A dónde andan? ¡CNC! ¡Los reyes del barrio! ¡Espacio sonidero! ¡Impacto sonidero! ¡Y yo creo que hoy, por lo menos hoy es! ¡Los adictos sonideros! ¡Tienen el mejor ambiente, así o no! ¡Sale! ¡Sabrosos de la cumbia! ¡Ya están presentes! ¡Vamos, chica, valleros! ¡Queremos que esta noche se diviertan! ¡Queremos que esta noche se la pasen de lo mejor! ¡Con la presencia de Javiercito Barbosa! ¡El Internacional! ¡Solido Manhattan! ¡Fuera México! ¡Por primera ocasión, Jalapa, Veracruz! ¡Amigos míos! ¡Sin más pirámulo! ¡Arrancamos! ¡Y que se llene la pista! ¡Bienvenido! ¡Vamos a iniciar a bailar! ¡Súbale a mamá! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Puro macacero viene a motivar! ¡La banda macacera viene a gritar! ¡Mueva! 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 ¡Malos arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Puro macacero viene a motivar! ¡La era de nueva! ¡Vamos abrazando! ¡Motivarte! ¡Motivarte! ¡Sale! ¡Viene! ¡Viene! ¡Dale! ¡Fumbia! ¡Dale! ¡Que suene bonito! ¡Sala para! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a iniciar a bailar! ¡Vamos a iniciar a bailar! ¡Todos los clubes de baile! ¡Ahora! ¡Viene aquí el salón! ¡Viene aquí el salón! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sonido Manhattan! ¡Dale con mi cebrita! ¡Toda mi gente! ¡Guadalupe Victoria! ¡Viene aquí el salón! ¡Viene aquí el salón! ¡Viene aquí el salón! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Sonido Manhattan! ¡Mira si iniciamos! ¡Todo mundo la pista! ¡Sala! 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 ¡Va rico! ¡Y ahora si la banda! ¡Dejan la pa! ¡Súbele! ¡Viene bonito! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Aquí con sonineros! ¡Aquí con sonineros! ¡Aquí con sonineros! Tóquenle huepa Cumbia Y el brito Toda la banda arriba Los dolquís cartanes Los dolquís cartanes Vamos a bailar, vamos a gozar Puro pañatero, viene a continuar Con la banda arriba, vamos a gritar Huepa, huepa, huepa Tóquenle huepa Sonido más, también es otro ¡Suele! ¡Ahora! ¡Rimo! Huepa ¡Viva, viva! ¡Ven así, iniciamos ricos! ¡Abrimos el gavioncito! ¡Viene que el sabor, viene que el sabor! ¡Ripa, huepa! ¡Ripa, viva! ¡Suele, poca! ¡Cuán impeño, jalapa! ¡Empiezo, se dera! ¡Tempe! ¡Viene que el sabor, viene que el sabor! ¡Dale, dale, dale! ¡Viva! ¡Viva! Los dolquís cartanes con las manos en el aire ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Perón de Veracruz, con la mano arriba El Chalim, el Álvaro, Puchito, Dix, Iván, mi copa, el Chevo Venga para Gustavo, el Memo, el Pato, dale Y ahora sí que suena Toda la banda, súbele papá Anticos sonineros 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 Hue, pa, hue, pa, hue, pa, hue, pa, hue, pa, hue, pa Sale, viene, uña, dale Ahora ¡Qué pasó! ¡Sale! ¡Banipanipanipis! ¡Sabrazo! ¡Viene, viene, viene para Letty! En el show, la moza, la chica, chica rifadita La chica, la chica, la chubis, o al ¡Dale! Sonido mancata ¡Mira si iniciamos! Toda la gente Dejan la ca Para el güero mix ¡Andale, güeritos! ¡Vue, pa! ¡Vamos, mis carnares con las manos en el aire! ¡Vamos, mis carnares con las manos en el aire! ¡Vue, pa, pa! ¡Y esto suena rico! ¡Arriba la gaviocito! ¡Viene, qué sabor! ¡Viene, qué sabor! ¡Sale! ¡Ahora! ¡Sale, sale, sale! ¡Cumbia con huelpa! ¡Cumbia con huelpa! ¡Cumbia con huelpa! ¡Y las iniciamos! ¡Ahora! Todos los clubes de baile Presentes La familia solidera Adicos solideros, adicos solideros ¡Familia solidera! ¡Generi, mori, viejo solidero! ¡El club, que mi manija! ¡Una serie a ser! ¡Los reyes del barrio! ¡Esparro solidero! ¡Impacto solidero! ¡Vue, pa, pa! ¡Ve, pa, pa! ¡Ve, las iniciamos! ¡Los huelpo técnico! ¡Sensación Caribe! ¡Los no son siempre bajateros! ¡Tiene talento solidero! ¡Puntos solideros! ¡Legua, que fe! ¡Viene, cario, mani! ¡Una serie! ¡El barrio, con sué! ¡Viene, chaparro, cariña! ¡Villen, Manuel! ¡Sale! ¡Solido, majata! ¡Qué bonito! ¡Va, sonido, mister, macho! ¡El ojito mix! ¡Horra! ¡Horra! ¡Los no es cariño! ¡Cuatro manos en el aire! ¡Súbe, pa! ¡Horra, cumbia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sale! ¡Qué bonito! ¡Va, sonido, mister, macho! ¡Va, loguito mix! ¡El chino, el pelo! ¡Viene, dale, dale, dale! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! ¡Y ele sale, cumbia! ¡Ay, cabrón! ¡Sonido, manjada! ¡Órale! ¡Chico!